Para poder conseguir todo lo que dijeron, ya sea estético, funcional, deportivo, o bio-psicosocial, que el tipo pueda agacharse, que no se rompa y todo eso, vos vas a necesitar qué, que mueva qué y que... Ahora vamos a esto, está fenómeno. ¿Qué tiene que mover para que suceda todo eso? Cadera. ¿Por qué? Cadera, glúteo. Listo, ya está, ya lo tenemos. Cadera, glúteo. Cadera y sostener la zona lumbar, cadena posterior. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tenemos la... Ah, el swing sirve para esto. Entonces vos le vas a ir a ver un swing y qué te vas a fijar que mueva. Te vas a fijar que mueva la cadera. Eso está clarísimo. Si el tipo no mueve la cadera, no puede extender la cadera, que puede ser por diversas razones. Uno, control motor. El chabón ni sabe qué es la cadera. Tipo, sí, la cintura, ¿no? La gente no sabe qué es cintura, pelo y cadera. Es tipo, esto. Claro, no entiende que es una sola cosa. Uno, que de acá, que el problema está entre las orejas, que el tipo, che, che, no entiendo lo que me estás diciendo. Dos, que tenga inhibido algo, por ejemplo, que tenga inhibido el glúteo y que no va. Tres, que tenga cortado algo. El tipo, por ahí tiene acortado el sodas ilíaco y no puede extender. O sea, puede ser algo estructural, puede ser algo funcional o puede ser mezcla de ambos. O por ahí en algún momento se jodió la estructura, después la estructura está perfecta y al tipo le quedó el software para cualquier lado y no puede extender. ¿Vamos bien? Entonces vos te vas a fijar que mueva la cadera y que deje estable la zona lumbar. Eso está claro, ¿no? Bien. Si el tipo no mueve la cadera, ¿el sistema qué hace? Va a compensar. ¿Por qué va a compensar? Porque el sistema no tiene la menor idea si estás boludeando en un gimnasio con una pesa o si te estás peleando contra un leopardo y tenés que extender la cadera. Entonces va a hacer algo parecido, que cumpla la función para sacarse el peso de encima y no le importa si se rompe todo. Che, hay que sobrevivir. Es la última manzana del planeta, el tipo tiene que agacharse. No le importa si lo hace desde la escadera o desde la columna. Che, es la última manzana del planeta. Entonces, como el sistema no hace, va a compensar. Si no mueve la cadera, ¿qué va a mover? La zona lumbar. Fin de esta triste historia. ¿Se entiende? Entonces vos lo que vas a ver, vas a usar este concepto para decir, cuando no mueve algo que tiene que mover, probablemente se ponga a mover algo que tenía que dejar estable. O que mueva muchísimo más algo que tenía que mover. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando el tipo no deja estable algo? ¿Cómo compensa? Esta es buena. Esta Ariel Cousero le explica mucho. Yo no dejo estable una cosa, ¿cómo lo compenso? Es clásico. No dejo estable la zona lumbar. ¿Cómo consigo estabilidad? No. Rigidizo la cadera para conseguir estabilidad. ¿Se entiende? Yo tenía que estar estable acá. Como no estoy estable acá, pero necesito sostener un jarrón y no puedo, estabilizo rigidizando la cadera. ¿Se entiende? Entonces ahí entras con todas las compensaciones. Las compensaciones pueden ser zonales. Por ejemplo, todos juegan al golf, ¿no? Sí. Todos juegan al golf. La compensación puede ser zonal. Che, necesito mover la cadera. ¿O no? Si el tipo no mueve la cadera, ¿qué va a mover? La rodilla o la zona lumbar para compensar. ¿Ok? Entonces vos vas viendo. Che, mirá, está moviendo lo que no tiene que mover. Che, no está dejando quieto lo que tiene que dejar quieto y estable. O pueden ser distales. Por ejemplo, soy un americano. Está un ejercicio muy criticado, injustamente criticado. Mirá lo que estoy diciendo, me pongo del lado del crofit. Es un montonazo lo que estoy haciendo. El tipo hace acá. No le da la flexión de hombro. Probablemente no le dé porque tenga poca movilidad en el hombro. Y además porque tenga poca movilidad torácica. Por más hombro que le meta, no le va a dar. El tipo está ahí y no llega a extender. Y el coach, dale, maricón, ¿no? Empezamos con esas cosas, la música, pum, pum, todo lo que da. Y el tipo, ¿qué hace? Va a compensar esta falta con la zona luz. Eso ya lo saben, es una historia que está, la va a compensar con la cabeza o con cualquier otra cosa. Entonces, el continuo de movilidad y estabilidad te permite, ahora en 15 minutos, las promesas, ¿no? Que ustedes ya estén viendo un ejercicio y que ustedes me digan primero cómo debería ser el ejercicio. Y después si está bien o mal hecho. ¿Se entiende? Como es un método rápido, yo lo llamo método de trinchera. Que es, llega el chabón sangrando de acá, le pongo una venda, le pongo un coso, salía a pelear. No, fíjate que el ligamento, hermanos, salía a disparar. ¿Entendés? Es un método de trinchera rápido, no es súper específico. No evalúa cuestiones detallistas, que el ligamento, que la función, no, fijate. O sea, es para hacerlo rápido. Me siguieron para encontrar un problema rápido.